Un saludo para usted y para todos los televidentes de Enlace Noticias, muchas gracias por la invitación y bueno, hoy a partir de las 8 de la noche aquí por Enlace Televisión, también por Yariguíes Estéreo 102.7, nuestra fanpage Yariguíes Estéreo Barranca Bermeja y muchas páginas en internet estaremos en vivo con nuestra transmisión de lo que será la bienvenida al mes más Yariguíes del año, el mes de diciembre. Ya nos estamos preparando, todo está listo, todo está preparadísimo para nuestros oyentes, para nuestros televidentes y nuestros seguidores, además va a estar nuestra gran tarima móvil recorriendo Barranca Bermeja, una gran tarima estará recorriendo cada una de las comunas de nuestra ciudad para llevarles alegría, llevarles felicidad, llevarles mucha música y por supuesto la bienvenida al mes más Yariguíes del año. Así que no se lo van a perder, va a estar muy bueno desde las 8 de la noche, solo por la emisora preferida de Barranca Bermeja y tenemos que decirle a la ciudad, gracias, gracias por querernos tanto, por estar siempre con nosotros y por supuesto por acompañarnos y respaldarnos en esta actividad. Queríamos hacerlo de manera presencial, pero no pudimos debido a las condiciones por las que en este momento pasa un pico más de la pandemia del COVID-19, queremos ser responsables con nuestros actos, con cuidar a Barranca Bermeja, cuidarnos todos y por supuesto saldremos adelante para que esta fiesta vuelva a ser de manera presencial. Así que un abrazo bien grande para todos, no se la pierdan a partir de las 8 de la noche, por supuesto por Yariguíes Estéreo 102.7, nuestra fanpage y las páginas de Enlace Televisión y el canal Enlace Televisión. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga y nos vemos esta noche y nos oímos a través de la radio y a través de nuestra tarima móvil por las calles de Barranca Bermeja. ¡Saludos!